¿Qué es la Física y Astrofísica de Partículas Elementales? La Real Academia de Ciencias organiza un programa de sesiones científicas para glosar los trabajos de los galardonados con los premios Nobel de Fisiología o Medicina, Física y Química. Los conferenciantes que han participado en estas sesiones son prestigiosos investigadores, en la mayor parte de los casos nacionales, con profundos conocimientos en los temas científicos que han merecido estos premios. La Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Física 2019 a tres investigadores por sus descubrimientos teóricos sobre cosmología física, caso de James Peebles, 50% del premio, y por el descubrimiento de un exoplaneta que orbita una estrella de tipo solar, Michel Mayor y diría que los 25% del premio cada uno. El físico canadiense James Peebles, de la Universidad de Princeton, predijo en la década de los 60 algunas de las más importantes propiedades del Fondo de Radiación Cósmica de Microondas, que se había descubierto en 1964 por Arnos Pencias y Robert Wilson de los Laboratorios Bell en Nueva Jersey y Premios Nobel de Física en 1968. Esto le permitió desarrollar un marco teórico para entender la estructura del universo que constituye la base de la cosmología moderna y su desarrollo en los últimos 50 años. En particular, estableció que la geometría del universo es plana y que únicamente conocemos el 5% del universo observable, mientras que el 95% restante está compuesto por lo que llamamos materia y energía oscura. Los estudios observacionales relacionados con el Fondo de la Radiación Cósmica de Microondas han sido premiados con el Premio Nobel de Física en varias ocasiones. Es el caso de John Mater y George Smith en 2006 por el descubrimiento de las anisotropías del Fondo Cósmico de Microondas y Saúl Permuter, Brian Schmidt y Adam Ries en 2011 por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Los astrofísicos Michel Mayor y diría que los de la Universidad de Ginebra descubrieron en 1995 desde el Observatorio de Haute-Provence la existencia del primer exoplaneta orbitando en una estrella de tipo solar. El cuerpo celeste, conocido como 51 Pegasi b, es una enorme masa gaseosa situada a unos 50 años luz de la Tierra y cuyo tamaño aproximado es la mitad que el de Júpiter. En la actualidad se conocen del orden de 4.000 exoplanetas gracias fundamentalmente a las observaciones realizadas en el Observatorio Espacial Kepler de la NASA puesto en órbita en marzo de 2009 y que ha estado operando hasta octubre de 2018. Para educarnos en estos complejos temas astrofísicos y cosmológicos tenemos el privilegio de contar en nuestro país con excelentes investigadores con una amplia experiencia en los trabajos que han merecido ser galardonados. Este es el caso del profesor Juan García Bellido y del doctor José Antonio Caballero. El profesor Juan García Bellido es catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del Instituto de Física Teórica IFT, Centro Mixto, CESIC, Universidad Autónoma de Madrid. Autor de más de 400 artículos en revistas especializadas, es un cosmólogo reconocido internacionalmente. Ha trabajado en el CER, en el Imperial College de Londres y en la Universidad de Stanford. Es miembro de varias colaboraciones internacionales como el Dark Energy Survey, Euclid, Lysa, Virgo y el Telescopio Einstein. Sus investigaciones cubren desde el origen del universo en términos de la teoría de la inflación cosmológica hasta la formación de galaxias y la naturaleza de la materia y energía oscura. Es además un amante de la música y la música. El doctor José Antonio Caballero es astrofísico y científico titular del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial en el Centro de Astrobiología, Centro Mixto, INTA, CESIC. Experto en estrellas, en enanas marrones, planetas e instrumentación astronómica. Experiencia investigadora previa en la Universidad Compotencia de Madrid, el Laboratorio de Astrofísica Espacial y Física Fundamental, el Instituto de Astrofísica de Canarias, el Grupo de Telescopios Isaac Newton, el Instituto de Astronomía Max Planck y la Universidad de Heidelberg. Hijo predilecto del Escorial en 2018. Premio de la Sociedad Española de Astronomía a la Mejor Tesis Doctoral en el curso 2006-2007 y portavoz de la Antorcha Olímpica en 1992. Astrofísico de Cabecera de Radio Clásica y divulgador de Ciencia a través de la Música. Doy ya la palabra a nuestros invitados agradeciéndoles su colaboración con la Real Academia de Ciencias y deseándoles a todos ustedes que disfruten de una sesión científica dedicada a un tema realmente fascinante. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el profesor Juan Miguel. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por la invitación a dar esta breve conferencia sobre el galardonado con el Premio Nobel de Física profesor James Peebles de la Universidad de Princeton. De hecho, se le pidió que hiciera esta breve presentación porque es alguien a quien conozco, he compartido con él muchas discusiones en varias conferencias y he compartido también algunas anécdotas. Así que intentaré describiros en esta charla, intentaré que sea amena y breve, cuál es la trayectoria de James Peebles en la cosmología y de qué manera su figura ha transformado todo un campo, lo que llamamos la cosmología física. Pues bien, ese premio Nobel se le da por los descubrimientos teóricos en la cosmología física, nada menos. Esto es un tema verdaderamente amplísimo y vamos a intentar especificar cuáles son aquellos aspectos de esa cosmología que el profesor Peebles ayudó a descubrir y a ampliar. Pues bien, James Peebles es el padre de la cosmología moderna. En realidad, yo más lo calificaría de eso. Nació en Canadá, en Winnipeg, fue alumno de Robert Dickey, un gran físico, no solamente experimental, sino también teórico, de la Universidad de Princeton, es con quien hizo el doctorado y desde ese momento ni siquiera se fue de postdoc. Se mantuvo siempre en Princeton, el profesor James Peebles. Hoy en día es el Einstein Professor of Science, eméritus. Peebles explicó, entre otras cosas, la importancia del descubrimiento del fondo cósmico de microondas que unos meses antes habían confirmado, sin lugar a dudas, Penzias y Wilson y que en una serie de charlas que presentó Penzias, Arno Penzias, en concreto en Princeton, descubrió que el grupo de Robert Dickey estaba haciendo ese tipo de experimentos precisamente en la torre Jefferson del Princeton. De manera que se pusieron de acuerdo en publicar, como veremos dentro de un momento, los descubrimientos observacionales y teóricos que permitían interpretar ese tremendo descubrimiento del fondo cósmico de microondas. Pero hoy no se quedó ahí. Peebles continuó inmediatamente después intentar entender qué ocurría si efectivamente ese fondo cósmico de microondas estaba ahí. Eso quiere decir que en el pasado el universo era más caliente y por tanto podía haber alcanzado energías suficientes como para empezar a formar los primeros núcleos atómicos. Bueno, pues él se preguntó cuál debería ser la abundancia de elementos ligeros. Esto es un trabajo que George Gamow y otros habían estado trabajando, Joel y otros, los años 50, finales de los 40 y 50, y que James Peebles ataque de una manera muy ingeniosa estudiando un conjunto de reacciones nucleares todas simultáneas para preguntarse junto con la expansión del universo cuál debía ser hoy en día esa abundancia de elementos ligeros. Y es el primero que se da cuenta de que lo que Gamow pensaba que se podían cocinar todos los elementos en el universo primitivo no era cierto, que solamente los primeros núcleos se podían formar. Es decir, el helio, un poquito de litio y prácticamente nada de boro. De manera que es el primero que sienta las bases del análisis que más tarde harían famosos otros investigadores. Bien, no se quedó ahí, naturalmente. Continuó pensando siempre en la frontera de la cosmología teórica y proponiendo ideas como la formación de galaxias. Y aquí entra un nuevo capítulo de la cosmología moderna y es preguntarse cuáles son los constituyentes de la materia que ha de existir en el universo para que se empiecen a formar esos grumos que más tarde llamaremos galaxias. Y dentro de esos grumos cómo se van formando grumos cada vez mayores, los cúmulos de galaxias, etc. Bueno, pues la estructura a muy gran escala del universo antes de los trabajos de Peebles era totalmente desconocida. No se sabía si era necesario un tipo de materia como los neutrinos que desharían estructuras a pequeña escala y solamente permitiría la fragmentación de grandes nubes. O, al contrario, si empezaban con pequeños grumos a muy pequeña escala como ocurría en un tipo de materia que él denominó por primera vez materia oscura fría. Fría porque iba a poca velocidad. De manera que esa materia poco a poco iba agregándose desde abajo hacia arriba, es decir, creando estructuras cada vez mayores. Bueno, hoy en día las observaciones confirman esa predicción de Peebles y por eso es por lo que en parte se le ha dado el premio Nobel a Peebles. Pero tampoco se quedó contento con entender la formación de estructura. Es más, antes de las observaciones que más tarde fueron galardonadas como ha comentado el profesor Aguilar con el premio Nobel de la aceleración del universo a través de las observaciones de supernovas, antes de esa observación ya había predicho que si el universo tenía secciones espaciales planes, debía estar lleno no solamente de materia oscura sino también de una nueva componente, una componente que actuaba como una energía de vacío y por lo tanto estaba acelerando el universo. Esto lo hace alrededor de los años 90 como diremos a continuación con cada uno de los trabajos. Es decir, que ha repasado a lo largo de su historia todos los grandes temas de la cosmología y ha creado las bases, planteó los cimientos sobre los cuales las observaciones y los desarrollos teóricos se pudieron realizar a partir de sus investigaciones. Sin duda, el galardon está bien merecido. Pues bien, en esa cosmología moderna podemos describir, creo que, no sé si se ve el puntero desde esa distancia, el fondo cósmico de microondas que a la izquierda después de un periodo muy rápido de expansión cósmica que llamamos inflación cósmica o cosmológica, ese fondo cósmico de microondas más tarde después de la observación por primera vez por Pencerz y Wilson fue explorado a mayor resolución y encontraron las pequeñas y no homogeneidades, pequeños grumos, diferencias en la temperatura en una dirección y en otra que daría lugar a la estructura a gran escala y esto fue descubierto por Mather y Smoot, George Smoot, en los años 90, 92. Bien, esas condiciones iniciales dan lugar al agrupamiento de gas y materia alrededor de esas lugares donde hay un poco más de densidad y se empieza a formar la gran estructura, esta estructura a gran escala que describo aquí está formada por galaxias que a su vez forman cúmulos de galaxias y estos forman supercúmulos de galaxias creando lo que se conoce como la Cosmic Web o la maraña o telaraña cósmica dejando grandes vacíos entre superficies, filamentos y cúmulos. Bien, pues no solamente eso sino que también tenemos acceso a través de esta imagen de los primeros estadios de la nucleosíntesis primordial y de la aceleración más reciente del universo. Toda esta evolución ocurre dominado por la materia oscura fría que predijo Peebles pero más recientemente hace unos 6.000 millones de años sabemos que el universo se está acelerando y la descripción de esa aceleración la hizo Peebles en términos de energía oscura. Podemos remontarnos a cuáles son esos hitos que realizó Jim Peebles a lo largo de su carrera científica. Aquí tenéis a Arnold Pencers y a Bob Wilson con su famoso radiotelescopio de los laboratorios Bell muy cerca de Princeton de hecho donde descubrieron el fondo cósmico de microondas sencillamente observando que había un remanente después de quitar todas las señales posibles de microondas que no eran capaces de extraer y que ese remanente era totalmente isótropo en cualquier dirección en la que miraban siempre tenían el mismo componente de lo cual dedujeron que era una propiedad fundamental del universo en esa descripción en las charlas fue cuando contactaron con el grupo de Jim Peebles que precisamente perdón Jim Peebles y Robert Dike que precisamente estaban buscando ese mismo fondo con argumentos muy ingeniosos que son los siguientes si efectivamente la idea de la expansión del universo nos lleva a que en el pasado el universo está más caliente Ganov predijo eso nos lleva a un universo que se está enfriando y conforme se va enfriando permite la formación de los primeros átomos y debe haber dejado dijo George Ganov debe haber dejado un fondo cósmico de microondas él hizo un cálculo más o menos somero y predijo que debía tener unos 10 Kelvin 10 Kelvin correspondía a unas frecuencias en microondas en las cuales los radiómetros de Dike podían alcanzar y podían medir y este aquí tenéis es el experimento que diseñó Robert Dike gran teórico insisto y gran experimental aquí tenemos a Robert Dike detrás no se le ve bien está Jim Peebles es un tipo muy alto bien pues en este experimento pudieron detectar los mismos fondo cósmico de microondas unas semanas después que Wilson y Penzias y poderles explicar y interpretar correctamente ese fondo cósmico de microondas a los dos investigadores de la BEL bien pues esto hizo que simultáneamente presentaran los resultados en la Artificial Journal Letters Letters to the Editor como se ve aquí aquí tenéis el artículo que aparece en la página inmediatamente anterior al de Wilson y Penzias que aparece firmado por Robert Dike Jim Peebles Philip Roll y David Wilkinson bien estos cuatro investigadores explicaron interpretaron correctamente en qué consistía la medida de Penzias y Wilson y de hecho se hicieron famosos por ello ahora bien desde entonces desde la detección de ese fondo cósmico una serie sucesiva de generaciones de detectores de microondas han ido explorando ese fondo cósmico de microondas con resoluciones cada vez mejores aquí veis la resolución de Kobe de unos 7 grados la siguiente esa W de Wilkinson uno de los autores de aquel paper Microwave Anisotropy Probe que ve una resolución de aproximadamente unos pocos minutos de arco 6 minutos de arco 7 minutos de arco claramente se ven las huellas de esas fluctuaciones primordiales en esta imagen cosa que aquí no se llega a apreciar totalmente y finalmente con Planck en el año 2015 en adelante detectó con enorme resolución estas pequeñas desviaciones en la temperatura de una dirección y en otra si queréis para poder comparar esos mapas Kobe W-Map y Planck como veis en esta dirección se ve una mejora en la resolución se puede llegar como está aquí caracterizado cuál es la resolución del angular que subtiende el detector pues bien esas observaciones nos han llevado a lo que conocemos como el modelo cosmológico estándar ¿por qué? la casualidad de que esas observaciones nos dan el comportamiento la diferencia de temperatura en un punto y en otro para cualquier separación angular se puede clasificar según el multipolo pues si tomamos la amplitud a un cierto multipolo lo que se conoce como un espectro igual que un espectro de luz podemos caracterizarlo por una serie de picos esos picos son predichos por la teoría la teoría de la inflación cosmológica donde las fluctuaciones han salido fuera del horizonte y más tarde van entrando sucesivamente en el horizonte de tal manera que conforme van entrando los variones caen en los pozos de potencial y empiezan a crear lo que se conoce como oscilaciones acústicas la presión de radiación impide el colapso ese colapso vuelve a producir una fuerza de repulsión que vuelve a generar compresión y rarefacción que se ve en los picos acústicos que observó Planck en el año 2018 y que como puede ser observado aquí tiene es espectacular como seis parámetros solamente seis parámetros son suficientes para parametrizar esa curva que tiene del orden de 2.500 puntos sin duda el descubrimiento y la detección de esas anisotropías ha colocado la cosmología en otra era la cosmología de precisión y tales de precisión que alguna de las cantidades que ven aquí pueden ser determinadas con valores de unas pocas partes por mil algo que se asemeja a lo que alcanzamos en la física de partículas donde hay otro modelo estándar en este caso el modelo estándar de la física de partículas pues bien es muy interesante que algunos de estos parámetros que caracterizan el contenido de materia que caracterizan el contenido de esa energía oscura que no sabemos qué es todos estos parámetros es posible medirlos con alta precisión el problema es que no sabemos en qué consisten esas dos grandes cantidades la materia oscura y la energía oscura que mencionaba el profesor Aguilar pues bien aquí es donde vuelve a entrar Peebles Peebles analiza cuál es la abundancia de helio primordial en un trabajo que hace el solo en el año 66 muy poco después de la detección del fondo cósmico en microondas en el año 65 y con ello es capaz de hacer una predicción de la abundancia de los elementos más ligeros el helio 4 deuterio tritio helio 3 y litio 7 lo interesante es que estas bandas horizontales son las observaciones y la banda vertical son las predicciones del modelo como ven están perfectamente de acuerdo en 10 órdenes de magnitud como se puede ver en el eje Y de manera que según esta caracterización de las abundancias de los elementos ligeros y las medidas que podemos hacer inferir del fondo de radiación estamos hablando de un modelo enormemente preciso ese modelo estándar de la cosmología esa precisión nos lleva como decía a dos grandes cantidades la materia oscura fría y la energía oscura que no sabemos que es pero que Jack Peebles el año 1970 propone que podría ser de un tipo como el calífico de fría es decir que se movía a bajas velocidades estamos hablando de artículos del año 70 esto es espectacular naturalmente el gran desarrollo de la cosmología ocurre en la década de los 90 y 2000 con esas observaciones cosmológicas que describía pero ya en el año 70 Peebles había dicho que ese tipo de materia debía ser la componente fundamental responsable de la formación de estructura bien no solamente de la estructura que vemos a muy gran escala como esos vacíos que describía esas aglomaciones de galaxias como los cúmulos supercúmulos sino también las curvas de rotación de las galaxias aquí se ven esas curvas de rotación con función de la distancia al centro y se ve que las velocidades son esencialmente constantes cuando la teoría de Newton preferiría que las velocidades decrecieran como uno sobre la raíz de la distancia pues no se mantiene constante eso quiere decir que esas galaxias en realidad no tienen solamente materia bariónica aquella que luce y que podemos ver con nuestros telescopios sino que hay un contenido de materia que no es luminosa y que llamamos materia oscura por definición en el caso de la materia oscura fría caracteriza los halos de estas galaxias exactamente prediciendo que las curvas de rotación de la materia que observamos tenga esa expresión la veíamos como constante y él poco después de esas observaciones que son de los años 70 propone la estructura muy gran escala del universo con esos vacíos cúmulos supercúmulos en este extraordinario artículo del año 73 que hace con Mark Davis en general son artículos que o bien los hace solo o los hace con uno o dos como mucho colaboradores es enormemente interesante la carrera científica de este gran científico bien esa estructura gran escala que él había predicho en los años 80 se mide se empieza a medir en los años 90 y 2000 con catálogos de galaxias midiendo los espectros de la luz de esas galaxias conociendo la posición tridimensional y conociendo la posición en el cielo la proyección en el cielo podía determinar cuál era la distribución espacial en tres dimensiones hasta distancias del orden de cientos de megapases de millones de años luz de distancia miles de millones de años luz de distancia pues bien esa estructura es exactamente tal como predecía la teoría de la materia oscura fría aquí se observa estos son observaciones estos son datos de posiciones de galaxias cada uno de los puntos que hay en estos diagramas constituye una galaxia se ve que no están distribuidos uniformemente forman estructuras muy complejas como filamentos paredes grandes vacíos y superestructuras como los supercúmulos de galaxias pues bien esto es lo que la teoría de Peebles predice estructuras que como veis son muy similares naturalmente no solamente lo hemos caracterizado a ojo también podemos hacer un estudio estadístico de cuáles son las funciones de correlación de galaxias y esto nos lleva a que efectivamente la teoría de Peebles se confirma bueno pues en el año 88 estamos hablando 10 años antes de la detección de la aceleración del universo a partir de la luminosidad de las supernovas lejanas ya propone Peebles junto con Vara Ratra otra vez solamente con un colaborador la idea de la energía oscura en el año 88 propone lo siguiente podría ocurrir que la constante cosmológica que había introducido Einstein esté actuando hoy en día y esté acelerando el universo y cambiando la edad del universo cuando uno veía el componente de materia que había en el universo en esos años 80 veía que había mucha menos materia de la necesaria para que el universo fuera plano de tal manera que algo veíamos que el universo era plano a través de las observaciones del fondo de microondas luego algo debía llenar ese contenido hasta hacerlo plano de manera que él propone que una constante cosmológica resolvería muchos de los problemas y a esta idea lo llamo energía oscura pues bien hoy en día sabemos esta es una más imagen no es muy reciente hoy en día la resolución no seríamos capaces de verlo sería un punto en este diagrama si pintamos la cantidad de materia oscura frente a la cantidad de energía oscura el modelo cosmológico que nosotros habitamos está en esta región y como digo la resolución actual es mejor podríamos decir un punto ahí donde se ve el puntero es donde está nuestro universo bueno pues las observaciones de cúmulos supernovas del fondo de radiación parecen de forma independiente confirmar que efectivamente el universo es plano y tiene esas características lo cual es un tremendo logro pensad que no podemos hacer experimentos con el universo lo único que podemos hacer es observarlo ver la luz que nos llega y desde hace poco también las ondas gravitacionales y de ahí construir un constructo matemático que dé cuenta de todas las observaciones es sorprendente que nosotros en la superficie de un planeta seamos capaces de entender cómo surgió un universo y cuáles son sus propiedades generales pues bien esas propiedades generales se pueden caracterizar como dominadas por una energía oscura y una materia oscura unos pocos átomos es decir nosotros que estamos hechos de una materia constituyen átomos y tienen sus reacciones químicas y podemos generar vida esto es una fracción muy pequeña del contenido de materia del universo no llega ni al 5% de toda materia y energía del universo el resto son dos cantidades que todavía no conocemos lo comprendemos bien si nos miramos un poco más esa región hay un poquito de neutrinos la materia oscura constituye el 63% 12% de átomos y 15% de fotones y esto en el momento del desacoplo de los fotones pues bien con esa imagen voy a terminar voy a muy brevemente mencionar los premios a los que estos extraordinarios trabajos han dado lugar a lo largo de su vida desde el año 64 como fellow del American Physical Society las medallas Eddington Hyman fellow de la Royal Society muy pronto en el año 82 fijaos mucho antes de todos estos grandes avances de la materia oscura y energía oscura que fueron posteriores etcétera no voy a detallar hasta el premio Nobel de física en el año 2019 que sin duda se merece por toda una carrera de logros espectaculares y ahora voy a terminar con una animación en la que voy a mostrar al público qué es lo que sabemos sobre el universo conocido esta película fue hecha por el Museo Americano de Historia Natural y está siendo muy rigurosa en cuanto a la posición de los objetos astronómicos que vais a ver tanto los satélites como la luna el planeta las estrellas las galaxias incluso están colocados en su sitio tal como el catálogo Slow and Digital Sky Survey produjo en los años 90 aquí es una animación es decir nos estamos subiendo por encima del Himalaya del Tíbet dentro de poco vamos a ver la curvatura terrestre y nos vamos a alejar de la Tierra hacia el universo vamos a hacer un viaje al universo ese viaje va a durar miles de millones de años y por tanto nos vamos a remontar a distancias de cientos hasta miles de megaparsecs de la Tierra allí donde están los objetos cuya luz somos capaces de alcanzar y ver en nuestros telescopios esa Tierra como veis es enormemente frágil en este universo esencialmente vacío es uno de los fluidos más diluidos que conocemos naturalmente empieza a menos 22 gramos por centímetro cúbico no solamente está la Tierra orbitando alrededor del Sol con la Luna alrededor sino que también tenemos esto es lo que ha creado el ser humano satélites orbitando alrededor de la Tierra algunos satélites incluso orbitan en radios todavía mayores esta Tierra orbita alrededor del Sol junto con sus compañeros los planetas de lo que José Antonio Caballero hablará dentro de unos minutos esos planetas son de distinto tipo rocosos en el interior gaseosos lejos están a distancias de varios segundos hasta meses luz de la Tierra esas órbitas están prácticamente todas en un plano el plano se conoce como los equinoccios ese plano muy lejos del sistema planetario aparece como un punto a un día luz del Sol empezamos a ver la localización de las estrellas más próximas al Sol a una distancia de un año luz vemos que la intensidad de la luz del Sol es comparable a cualquier otra estrella que tengamos a nuestro alrededor esas estrellas no son mucho más luminosas que el Sol esta es la esfera de las primeras señales emitidas por el ser humano ha llegado como veis a esa distancia varias decenas de años luz si nos alejamos de la galaxia a distancias de cientos de miles de millones de años o incluso un millón de años luz cerca de la galaxia Andrómeda empezamos a ver que nuestra galaxia es esencialmente una más lo mismo que antes veíamos que el Sol era uno más entre muchas estrellas uno más entre muchas galaxias y esas galaxias forman una estructura a gran escala el gran Cosmic Well o de la araña cósmica a distancia de 5 billones de años luz 1.000 millones de años de distancia empezamos a encontrarnos los cuásares y empezamos a alcanzar a la luz que nos llega de los albores del universo cuando se desacopló de los átomos hace 13,7 mil millones de años ese es el fondo cósmico de microondas que predijeron Dike Gamow y Jim Peebles pues ahora en esta animación vamos a volver hacia la tierra y con esto termino mi presentación muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias Juan profesor da pena cortar este vídeo académicos colegas público del canal de youtube de la real academia muchas gracias profesor por invitarme a estar aquí muchas gracias profesor también por esta charla sobre la mitad de lo que voy a contar yo ahora el título de esta charla es nuevos mundos en el cosmos la revolución de los exoplanetas y ese título está copiado de lo que suelen usar Michelle Mayork y Didier Kelos en sus charlas desde que les dieron el premio Nobel en 2019 la primera mitad ya la ha contado el profesor García Bellido sobre cosmología física la otra mitad es sobre el descubrimiento de un planeta alrededor de una estrella como el sol estamos diciendo Michelle Mayork y Didier Kelos así salían de contentos en el dibujo de la nota de prensa así eran ellos de verdad y así supongo que se está rebotando un poquito la imagen a ver yo mi pantalla la veo bien bueno vemos vemos a los astrónomos en su en su en su ambiente normal que es el de lo alto de una montaña con telescopios al fondo de hecho el telescopio que se ve al fondo es el telescopio 3.6 de la silla que es donde está instalado el espectro espectro grozo harps y a la izquierda con jersey rojo está Michelle Mayork que ahora ya está un poquito más mayor y a la derecha está su estudiante de tesis Didier Kelos habréis sentado intentado leer el texto que estaba debajo pero apuesta lo he dejado aquí nos quedamos con lo que está marcado en amarillo el son el son el son se ha descubierto se ha descubierto que es con mucho no es la única estrella en nuestra galaxia que tiene planetas otros descubrimientos han mostrado que hay una gran diversidad de planetas y esa gráfica estos dibujos artísticos representan un poco de esta variabilidad este zoo de exoplanetas que hemos descubierto tenemos planetas grandes planetas pequeños planetas con anillos planetas gaseosos planetas helados planetas terrestres ¿cómo empezó todo? a Michelle Mayork le gusta usar la frase la pluralité de Monteviter porque es lo que usó Camille Flammarion en su libro de finales del siglo XIX pero Camille Flammarion no fue el primero en pensar que podía haber exoplanetas planetas alrededor de otros soles muchísimo antes ya lo había dicho por ejemplo Demócrito lo dijo Epicuro y lo dijo Giordano Bruno a Giordano Bruno el santo de los astrofísicos pues le quemaron en la hoguera por decir que había innumerables mundos y otras cosas más me gusta mucho lo que decía Demócrito allá por el siglo en la transición entre el cuarto y el quinto antes de Cristo que existen innumerables mundos de tamaños diferentes en algunos de ellos no hay sol eso lo llamamos planetas aislados en otros el sol y la luna son más grandes que los de nuestro mundo hay planetas alrededor de estrellas que son bastantes más grandes que nuestro sol y también por ejemplo Júpiter la luna Ganymedes es más grande que nuestra luna y otros tienen más de un sol y más de una luna efectivamente hay exoplanetas descubiertos en sistemas múltiples con varias estrellas y Marte por ejemplo tiene dos lunas y Júpiter tiene cincuenta y pico Demócrito hace dos mil quinientos años tiene una visión de futuro muy grande ya más presencialmente con búsquedas reales Christian Huygens intentó buscar exoplanetas con el telescopio recién inventado por y desarrollado por Galileo Galilei Isaac Newton buscó planetas también sin éxito y el que propuso por primera vez una una búsqueda seria para encontrar planetas era Otto Strube ya en el siglo XX que propuso hacer una búsqueda de velocidad radial con espectrógrafos de alta resolución esto lo publicó en 1952 este método de Otto Strube se ha estado usando muy frecuente muy frecuentemente en astrofísica y se ha estado aplicando continuamente y este es uno de los mejores ejemplos y es está escrito por Duque Noy y Mayor Mayor es el profesor Mayor uno de los de los dos personajes protagonistas de la historia de entonces en 1991 escribieron un artículo sobre la multiplicidad de estrellas de tipo solar con el método que había propuesto otro Strube que es estudiar la binaridad espectroscópica de las estrellas ¿qué significa esto de la binaridad espectroscópica? tomamos un espectro de lo que creemos que es una estrella pero en realidad hay dos por eso llamamos binaria espectroscópica y podemos ver a la vez cómo se están moviendo los espectros de las de las estrellas de un de un lado a otro en el espectro electromagnético y entonces por el efecto Doppler podemos ver el movimiento relativo de una estrella respecto a la otra aquí en las cajas de la arriba a la derecha y las dos de abajo tenemos puntos rellenos y puntos blancos porque estamos viendo las dos estrellas sin embargo en la caja de arriba a la izquierda solamente hay unos puntos eso es porque solamente vemos una de las dos estrellas moviéndose la segunda es tan débil que no la llegamos a ver estas medidas de 1991 Michel Mayor y Duquenot lo hicieron con el instrumento Cogabel que llegaba a una precisión de un kilómetro por segundo y Michel Mayor dijo pues vamos a intentar hacer un espectrógrafo más preciso que en vez de que llegue a una precisión de un kilómetro por segundo vamos a intentar llegar a los 15 metros por segundo y poder medir con mayor precisión esto que estábamos viviendo aquí que tiene una amplitud de hasta 50 kilómetros por segundo pues si es una precisión de de un kilómetro por segundo pues si llegamos a 15 metros por segundo pues podremos ser capaces de detectar compañeros estelares subestelares o incluso planetarios de menor masa los americanos estaban utilizando unas celdas de gas de primero de fluoruro de hidrógeno que era muy corrosivo y luego de celdas de yodo gaseoso que le impedía llegar a la precisión que con la que se alcanza inyectando a la vez en el espectrógrafo luz de la estrella y luz de una lámpara de torio simultáneamente esa lámpara de torio lo que te hace es tener una regla al lado de tu medida y te está diciendo dónde está cada una de tus longitudes de ondas para que puedas hacer una calibración perfecta y poder transformar el desplazamiento Doppler en longitud de onda la puedes transformar en metros por segundo y de ahí sacar la masa del compañero cuando ya tenían el ODI funcionando con una precisión de 15 metros por segundo dijeron venga vamos a hacer lo mismo que el año 91 lo voy a hacer con mi nuevo estudiante de tesis que se llama Didierkelos que me va a ayudar a hacer observaciones durante un montón de noches de un montón de estrellas brillantes de tipo sol cuando se dice tipo sol se dice que tiene temperaturas efectivas y tamaños parecidos a los del sol es decir unas temperaturas efectivas de entre 5000 y 6500 kelvins unas masas de entre 0,8 y 1,2 masas solares y radios del orden también de un radio solar y una de esas estrellas de tipo sol que es visible a simple vista y que ya estaba en el catálogo de Flamstead en la estrella 51 Pegasi no quiere decir que es la 51ª estrella más brillante de la constelación de Pegaso pero por ahí anda y esto es lo que vieron Michel y Didier en realidad vieron más bien una cosa parecida a esto esta gráfica es en realidad la que generaron los competidores estadounidenses Marcy y Butler unas semanas después de que de que Michel Mayor y Didier que los hicieron a su anuncio lo que vemos aquí es en el eje X el tiempo en el eje Y la velocidad mientras que antes en el año 91 con el ODI teníamos una semiamplitud de 50 kilómetros por segundo ahora tenemos una semiamplitud de 57 metros por segundo pues hemos mejorado en tres órdenes de magnitud la precisión en la medida de velocidad radial que esto es fundamental aquí hacemos unos periodogramas unas transformadas de Fourier lo ponemos todo en fase seguimos tomando puntos y al final tenemos algo tal que así que con unas ecuaciones de Kepler de lo más normal del mundo conocida desde hace 400 años se puede derivar si sabes la masa de la estrella puedes saber cuál es la masa mínima del planeta el periodo orbital la excentricidad orbital el semieje mayor problema Michel y Didier descubrieron esta señal que es clarísima en el trabajo en el trabajo original era una detección a 4 sigma recuerdo eran 15 metros por segundo la precisión de Lodi a las dos semanas otros grupos habían confirmado la medida pero había algo que no cuadraba estamos hablando de un planeta con una masa mínima que es de aproximadamente la mitad de masa de Júpiter pero que su año su periodo orbital el tiempo que tarda en dar la vuelta alrededor de su sol no son 365 días ni más allá son sólo 4,2 días o sea tarda 4,2 días en dar la vuelta alrededor de su sol eso quiere decir que está muy cerca de su estrella comparación 51 Pegasi b está a 0,05 unidades astronómicas por comparación Mercurio está aproximadamente a 0,3 está como 6 veces más lejos yo acababa de empezar la carrera ese año anuncio en el en el cool star de Florencia y recuerdo decenas de contraartículos diciendo estos señores están viendo el periodo de rotación de la estrella falso el periodo de rotación de la estrella son 30 minutos 30 días perdón no son no son 4 días otros diciendo estos señores no están viendo ningún planeta lo que están viendo son pulsaciones estelares hay estrellas que pulsan pero eso ocurre en las estrellas que son gigantes que no están en la secuencia principal y que no están quemando hidrógeno establemente una estrella como 51 Pegasi que era la secuencia principal no tiene pulsaciones quedó claro que 4,2 era una señal propia de la estrella o del sistema pero vale si es un planeta entonces ¿cómo ha llegado ahí? había habido predicciones anteriores de migración planetaria eso quiere decir que planetas habían formado a 5 unidades astronómicas donde sí que había suficiente material sobre todo hielo de agua para formarse un planeta gigante como lo es 51 Pegasi y después por rozamiento y por viscosidad en el disco protoplanetario fue migrando hacia el interior al final toda la gente todos los astrofísicos al cabo de unos cuatro años acabaron convencidos aquí los visionadores en el canal de youtube están escuchando una voz muy bajita hablando sobre el 51 Pegasi B su cercanía a su estrella 51 Pegasi que en la Unión Astronómica Internacional lo ha llamado Didymus y el Betis pero a Michel Mayor no le gusta a Michel Mayor dice que él lo descubrió como 51 Pegasi y entonces el planeta se debe llamar 51 Pegasi B al estar tan cerca de su estrella y tener una temperatura en superficie del planeta de 1.400 Kelvin pues podéis imaginar que su atmósfera está en evaporación aquí en esta representación artística parece que el planeta está pasando por delante que transitaría 51 Pegasi no transita pero en un momento vamos a hablar sobre esto de los planetas transitantes antes quiero mostrar esta gráfica parece un poquito densa pero pero es muy interesante y trae un montón de información empezamos por el eje X es el año de descubrimiento empezamos en 1995 y terminamos en 2021 la gráfica está actualizada el lunes pasado en el eje vertical tenemos la masa mínima del planeta entonces el primer puntito que hay arriba a la izquierda 1995 ese es 51 Pegasi B descubierto en 1995 y lo que vemos es que un año después pues se descubrieron 47 Eusamayoris 70 Virginis Upsilon Eridani etcétera y cada vez se van descubriendo planetas que tienen masas mínimas cada vez más pequeñas eso es porque está aumentando la precisión ¿qué significan los colores? el color cuanto a un azul más oscuro significa que es un periodo orbital mayor es decir está más separado de su estrella y su año su periodo de traslación es más largo y el tamaño de la órbita es una indicación de la excentricidad la excentricidad de la órbita de un planeta es cero si es una órbita completamente circular parecida a la de la Tierra alrededor del Sol o las hay con una excentricidad de casi casi uno que sería parecida a la de un cometa de largo periodo en el sistema solar entonces alrededor del año 2020 estamos descubriendo planetas que tienen masas mínimas del orden de una masa terrestre todavía estos no están en zonas habitables pero estamos detectando planetas de masa terrestre antes había dicho que iba a decir algo sobre los planetas transitantes cuando un planeta pasa por delante de su estrella la magnitud el brillo de la estrella decrece entonces podemos ver la sombra del planeta pasando por el disco de la estrella esto no lo hicieron ni Michel Mayor ni Didier-Kelos lo hizo Dave Charbonneau en una estrella también brillante llamada HD 2094-58 y es un planeta joviano también nada un 50% más masivo que el 51 Pegasi con un año un periodo orbital de 3 días y medio más o menos parecido al de 51 Pegasi también separación orbital también misma una estrella parecida cuando tú haces esa observación con el Hubble con el telescopio espacial Hubble si este planeta tuviera una luna incluso podríamos ver la luna también la sombra de la luna y si observamos otra estrella incluso más interesante y nos vamos al infrarrojo podemos ver cuando el planeta pasa por delante de la estrella que sería en fase cero pero también cuando el planeta pasa por detrás de la estrella que es en fase 0.5 entonces lo que vemos debajo es una ampliación de el día y la noche o las fases estilo Venus del planeta estamos viendo los fotones de los planetas directamente y sus fases si tenemos la masa mínima que viene de velocidad radial y el radio que viene de los tránsitos podemos determinar densidades entonces aquí tenemos una gráfica de masa en el eje X y radio en el eje Y vertical tenemos Júpiter y Saturno arriba Urano y Neptuno en el medio y la Tierra y Venus en la zona central y entonces podemos determinar la composición de los planetas que estamos descubriendo todo eso desde el primer planeta que fue 51 Pegasi B alrededor de una estrella de la secuencia principal sabiendo donde caen en ese diagrama de masa y radio pues podemos determinar aproximadamente la composición de los planetas si son muy rocosos si son helados o si incluso podemos estudiar su atmósfera en la actualidad ¿cómo hacemos esto? bueno yo solamente he publicado un par de artículos con Michel Mayor uno muy recientemente y lo que hacemos es elegir la estrella que vamos a buscar podemos decir una estrella muy brillante en Virgo Vindy Matrix pues no nos vamos a ir a otra muchísimo más débil que se llama GL486 pero que tiene una masa de 0.3 masas solares nada más al ser más pequeña la estrella podemos buscar planetas más pequeños con los nuevos espectrografos más desarrollados podemos llegar a la precisión del metro por segundo con velocidad radial y también desde el espacio podemos estudiar tránsitos si nos toca la lotería y podemos hacer medidas a la vez de velocidad radial muy precisas y de tránsito del espacio podemos determinar masas y radios como hemos hecho en el planeta GJ486b con un planeta de aproximadamente 1,3 radios solares en el que podemos estudiar su composición y su atmósfera e incluso hacer unas simulaciones de cómo sería su interior si tendría tectónica de placas si tendría efectos de marea esto ya son cosas de modelos los planetas se ven algunos se ven los que están orbitando alrededor de estrellas muy jóvenes y tienen masas de entre 5 y 7 masas de Júpiter y que están muy separados de sus estrellas los podemos ver con sistemas de óptica adaptativa o con telescopios espaciales ¿cuál es el futuro? el futuro bueno el presente el pasado reciente es Kepler el presente actual es TESS Gaia el presente muy cercano es el telescopio James Webb supuestamente para lanzar a finales de este año abajo está Keops con el que estamos observando ahora mismo y que está directamente relacionado con el profesor ya que es el jefe científico de Keops tenemos Plato con el que esperamos encontrar varios miles de planetas habitables Ariel con el que haremos un estudio espectroscópico de varios cientos de planetas y WFIRST pero a más largo plazo pues en Chile estamos construyendo el telescopio Estragando Europeo 39 metros quizá primera luz hacia 2030 la NASA en su década del survey pronto decidirá si se construye el Next Generation Observatory que será una versión más grande del James Webb que se va a lanzar ahora o aquí en Europa pues estamos pensando en hacer interferometría y estudiar las atmósferas de los planetas habitables quiero terminar pero yo no lo voy a terminar lo voy a va a terminar el propio Michel Mayor que junto con Didier Klos estará aquí en este mismo edificio de la Real Academia de Ciencias el día 30 de septiembre de 2021 tuve la suerte de estar con él el día que le llamaron desde Estocolmo para comunicarle que le habían dado el premio Nobel entonces durante tres o cuatro días estuve de chofer Sancho Panza guardaespaldas entonces aquí en la sala no lo vamos a escuchar pero en el canal de YouTube sí que vamos a escuchar el mensaje final del profesor Michel Mayor Dear friends we are living an exceptional time exploring the cosmos plurality of worlds plurality of inhabited worlds great questions quoting Albertus Magnus from the 13th century are there many worlds or is there only one it is one of the noblest and most exciting questions in the study of nature after Jose Caballero I will have the opportunity and hope to discuss it with you in a few months see you soon thanks yo creo que no hay ninguna pregunta me parece ah no lo sé bueno pues muchas gracias a los dos por estas diferentes presentaciones y mucha suerte también en particular a los buscadores de exoplanetas y a los buscadores de desentrañar cuál es la naturaleza de la más trioscura y de la energía oscura así que buenas tardes en nombre de la Real Academia Ciencias y muchas gracias por vuestra colaboración muchas gracias gracias a vosotros por invitarnos muy muy interesante muy bien muy interesante muy chulo yo creo que tú debes que tú un saludo un saludo un saludo muy chulo Gracias.